Sabor, es de Monterrey Para el gordo Cuando me subo al camión, me llevo una gran sorpresa Porque juntito al chofer, está mi novia Teresa Cuando me subo al camión, me llevo una gran sorpresa Porque juntito al chofer, está mi novia Teresa A las cuatro o cinco cuadras, no la puedo saludar Porque vayan hoy camión, no me dejan acercar A las cuatro o cinco cuadras, no la puedo saludar Porque vayan hoy camión, no me dejan acercar Y empieza el bujoncito Vayan para acá, vayan para acá Y empieza el bujoncito Vayan para acá, vayan para acá Y empieza el bujoncito Vayan para acá, vayan para acá Y empieza el bujoncito Vayan para acá, vayan para acá A las cuatro, cinco cuadras no la puedo saludar Porque va en el camión, no me deja acercar A las cuatro, cinco cuadras no la puedo saludar Porque va en el camión, no me deja acercar Cuando me voy a bajar, y ya me manda un besito Para poder acercar, me da un poco conchito Cuando me voy a bajar, y ya me manda un besito Para poder acercar, me da un poco conchito rico ¿Qué es? ¡Win, win, 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 win! Vaya pa' acá, vaya pa' acá Y empieza el besito Vaya pa' acá, vaya pa' acá Y empieza el besito Vaya pa' acá, vaya pa' acá Vaya señora con familia gorda Vaya pa' acá, vaya pa' acá Vaya pa' acá, vaya pa' acá Y empieza el besito ¡R collaborat! ¡Oye, ya me he tomado un buen, hombre! ¡No, hombre! ¡Ya me robaron la carretera! ¡Pero no olviden que me haga acercar! ¡Vaya pa' aquí se acabe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Y el que... Bueno. ¡Aguien!